Música ¿Qué haces, turco? No, no, tranquila, tranquila, no soy paparazzi nada, soy yo, estoy sacándote una foto, una fotito porque es que tanta belleza juntan, quería retratarla, no sé, quería sacar unas lindas fotos, nada más. Vale, ¿qué haces? Nada, lo hago porque estoy como loco con vos, vale, estoy como loco, quiero registrar cada momento nuestro, cada momento. Ay, turco. No, en serio, en serio, no sabés, no sabés, yo, yo, no sabés todas las que te he dedicado de chico, vale. ¿Qué? Las canciones que yo tengo, no, 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 yo no, a ver, yo no soy mal, no pienses mal de mí, yo te digo las canciones nada más, nosotros escuchamos las canciones todo el tiempo, con Carri, yo quiero todo con vos, quiero, no sé, quiero tener pibes, quiero casillas, quiero estar en serio, Consuelo's legal está complicado. Te ponés romántico. Muy romántico, muy romántico. Bueno, si te pones tan romántico, ¿por qué no haces un desayuno? Ya le he pedido, un desayuno completo no me la tendréis ahora. Ay, no te puedo creer, en serio. Y tengo otra sorpresita para vos. ¿Una sorpresita? Sí, mirá. Bueno, turco, pará. No, yo te doy despacito, te doy rápido de arriba. Bueno, turco, dale, dale. Acá está la sorpresa, acá está. ¿Cuál? ¿Turco? ¿Turco? ¿Qué es eso? ¿Puedo? Voy a hacerlo agarrado abajo también. ¡Turco! ¿Qué es esto? ¡Ey! Agarré el momento. ¿Te gusta mi regalito? Es un regalo que te quiero hacer así, exóctico. No sé, se me ocurrió algo que ya casi no hay. Míralo, míralo. ¡Pero vos estás loco! Son dólares. No, no, no. Es que te quiero dar lo mejor de mí. Son... ¡Es mejor! No, no, son... ¿Estás loco? No, no, estoy loco. No, 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 no. ¿Qué te pensás que soy? ¿Eh? ¿Quién? Nada, la mujer de mi vida. Sos hermosa. Quiero la loba. Quiero estar con vos. Quiero estar con vos. A ver, eres un sedal. No, no. Estás loco. Salí, salí. Me voy a duchar. Me voy a duchar. ¿No querés ahí antes de que venga el desayuno? Acá de vuelta, un poquitito de vuelta, ¿no? ¿Puedo pasar toda la esponja, vale? No, no, no. Bueno, ya sé cuando soy pesado. ¡Suscríbete al canal!